1G con H en rojo Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Ea diablo mira como mueve eso Se le mangan más o como un colegio queso Ella me iría esa cintura y me azota los huesos Cuando termine les voy a tener que poner queso Cintura, y un movimiento espeso Esa gatita en la jubla come de esto No soy el loco que quiere probar tu peso Mientras tu muerte rea mi amigo se pone tieso Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Cinturo a los animales, a los salvajes, me den a tu gato, que te guayen, que no se raje, que la rica está encendida y no entiende el baile, son las tres de la mañana y no quieren que esto acabe. Uhhh, como mueve esa narcota, mira como va, cintura, cintura, soca, cualquiera la mueve, la nota, la explota, mire capitán, como carga esa flota. Cinturo a los animales, como un coble con pie, un pesagadita en la jula, con el esto, un pesagadita en la jula, con el esto, como un coble con pie. Cintura, 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 cintura. Cintura, 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 haciendo la referencia.